Llegó septiembre y a los que nos gustan las plantas es un mes para volverse loco, vivas en el hemisferio que vivas. Vamos a ver todas las tareas que yo ya he empezado a hacer y que te convendría hacer en este mes de septiembre, ya sea para ti primavera, otoño o vete tú a saber el qué. Vamos manos a la obra ya. ¿Qué tal estáis? Yo estoy loco, porque ahora mismo es septiembre y como digo, para mí es el mejor mes de todos. Me encanta la primavera, me encanta todo, pero el otoño aquí, al menos en Madrid, es una pasada. Todos los árboles se ponen de colores, con hojas naranjas, amarillas, tal, no sé qué, pero además la naturaleza entre el invierno y el calor del verano nos permite aquí, en esta franja, empezar nuevos proyectos y bueno, pues yo os quiero enseñar estos que me he comprado. Mira que me llevo resistiendo durante meses a no comprar plantas, pero es que estos los llevo queriendo desde hace mucho. De hecho, te doy una pista, dentro de poco haré vídeos sobre alguno de lo que acabas de ver. Pero bueno, lo importante en este vídeo es que hay que entender los ciclos de la naturaleza. Siempre digo que cuando hace mucho frío o cuando hace mucho calor, las plantas se quedan quietas. ¿Por qué? Porque reservan energías para poder brotar en primavera o en otoño, pero durante el calor y el frío extremos es una época en la que se están literalmente jugando la vida, con lo cual estamos muy bien como estamos, no arriesguemos más de lo necesario. Pero en septiembre lo que vamos a hacer es un poco las tareas de primavera, por eso te digo que da igual dónde vivas, porque van a ser cuatro básicas. Abonar, la primera de ellas. Te hice hace nada un vídeo sobre cómo crear el sustrato perfecto, pero es que un sustrato con el paso del tiempo se consume, literal. Yo hace poco vi una planta que tengo un pino que si la tierra estaba por aquí en la maceta hace dos años, ahora mismo estaba por aquí. O sea, se había consumido esto de tierra, literal, simplemente en que la planta, pues oye, igual que tú y yo, pues quiere vivir. Entonces consume nutrientes y la tierra se consume. Y como no están en la naturaleza, en el suelo, no pueden acceder a todos los nutrientes que quieran, por eso es nuestra responsabilidad abonar para renovar esos nutrientes e igual puedes poner un poquito más de sustrato, donde ya se ha consumido lo otro, para regenerar, para que tenga un poco más de frescor. Y aunque ya te hice un abono casero con cosas que tienes en la cocina, seguro, ese abono yo lo voy a utilizar, de hecho, lo tengo ya preparado. Un abono casero, orgánico, todo muy bien. Pero aparte, este año, por primera vez en mi vida, he probado esto, que es el típico abono, yo creo que se vende en cualquier parte del mundo, que son las bolitas azules de toda la vida. Es un abono medio químico, medio orgánico, por eso a mí nunca me gusta del todo, porque tiene ahí una parte química que yo siempre intento evitar, pero la verdad es que lo he probado durante todo este año, desde comienzos de año, y estoy notando buenos resultados. Es algo que no notas de la noche a la mañana, porque el mejor abonado que puedes hacer a una planta es darle buenos cuidados. Esto es simplemente un extra. Y también tenéis abonos orgánicos, que son bolas quizá un poquito más grandes, se utilizan mucho en bonsai, pero en cualquier caso, sea químico, orgánico, casero, tal, no sé qué, léete las instrucciones del fabricante, porque no todos los abonos son iguales, ni se aplican de la misma manera. De hecho, hay abonos foliares, que son los que se utilizan en las hojas, de ahí lo de foliar, y lo absorben a través de sus poros, o también hay abonos radiculares, es decir, que van a la raíz, que son estos de los que acabo de hablar ahora mismo. Segunda tarea que te permite ahora mismo la naturaleza hacer es esquejar. Si te gusta una planta que has visto, como siempre digo, a tu vecino, no al mío, yo al mío no le hago nada, al tuyo, pues puedes hacer una réplica de esa planta y tenerla en tu casa. De hecho, ya te hice un vídeo sobre cómo teóricamente hacer un esqueje correcto para que entiendas bien cómo funciona. Y si empiezas ya, pues tienes un buen tramo de tiempo hasta la próxima estación extrema, frío, calor, y si vives en el trópico, pues te da igual todo lo que te digo. Tú todo el año puedes hacer lo que te dé la gana. Ya lo probé en Colombia, como te dije, en mi viaje que hice, y allí vi que todo el año tiene las mismas condiciones y tiene muchísimas plantas, o sea que haz lo que te dé la gana. Trasplantar sería la tercera tarea que puedes hacer ahora, pero que no se te vaya la cabeza, no te vuelvas loco, no te vuelvas loca, no se trata de trasplantar porque sí, porque es otoño o porque es primavera. Se trata de ver qué plantas necesitan ese trasplante y aprovechar ahora. ¿Y cómo es que cuando hay que trasplantar? Pues lo suyo, la regla general, digamos, que es cada dos, tres años cambies a la planta de maceta con nueva tierra, por lo que te acabo de explicar del abono, porque se consumen esos nutrientes y porque las raíces ya han crecido, con lo cual tienes dos opciones. O sacas la planta, recortas un poco las raíces, como si fuese el pelo, tal cual, mientras no te pases mucho puedes hacerlo, y la vuelves a meter en la maceta que estaba con un poquito de tierra nueva, o amplías la maceta, la pones con mucha más tierra y así se te hará una planta más grande, pero eso depende ya de tus objetivos. Ten cuidado con lo que haces, que puede crecer la planta, y hay algunas que tienen solución, y hay otras que cuando crecen han crecido y ya no hay manera de volverlas atrás, digamos, más pequeñitas. De nuevo, también te lo expliqué en un vídeo sobre cómo hacer un trasplante exitoso, de hecho, lo hice a lo grande, doy fe, lo puedes ver. Y también la manera de ver si hay que trasplantar, pues bueno, cuando por debajo se empiezan a ver raíces un montón que salen, o cuando la maceta ya tiene como formas raras, como abultada, eso es que las raíces están haciendo ya mucha fuerza y quiere salir de ahí la planta. Y la cuarta tarea básica que puedes hacer es podar. Es un buen momento para podar. La verdad es que las podas más extremas, en esas en las que se quita mucho porcentaje de la planta, es más recomendable hacerlo a principios de primavera, porque tiene un periodo más largo hasta el verano y porque han acumulado más fuerza después del invierno las plantas. Pero lo que sí puedes hacer es hacer podas leves, podas pequeñitas. Yo, por ejemplo, este bonsai que os enseño aquí, bueno, no es un bonsai, si te viste en mi serie de bonsai ya sabrás por qué es o no es un bonsai, pero el caso es que a este le voy a empezar a formar, le voy a empezar a podar poco a poco, y a ese tipo de podas se le llama poda de pinzamiento, es decir, se le quita un poquito las ramas que crecen, las que rompen la forma de arbolito que queremos, o de planta, yo qué sé, da igual, no hace falta que sea un bonsai, pero lo bueno es que mientras hagas podas de estas, la planta se va como a rejuvenecer, es como si te cortas el pelo o las uñas o lo que sea, todo vuelve a coger más fuerte. Y bueno, pues si donde vives va a ser otoño, va a empezar el frío, etcétera, etcétera, puedes empezar un proyecto de compostaje, ahora empiezan a caerse todas las hojas, las puedes mezclar, pues bueno, como te enseñé, para que tengas tu propio sustrato dentro de un tiempo, y para que recicles un montón de material orgánico. Una sexta tarea que podrías hacer es, si te gustan los bulbos, empezar a plantar los bulbos que te florecerán en primavera, o si te los compras ya florecidos, pues los bulbos que florecen ahora en otoño, porque ya te dije que existen distintos tipos de bulbos, los que florecen en primavera, los que florecen en otoño, y bueno, pues lo bueno es que este mes es de planificación total. Todo lo que tengas en la mente, plásmalo en un papel, yo lo hago constantemente, proyectos grandes, proyectos pequeños, y se acabarán dando con el tiempo. Sin ir más lejos, un día empecé yo a diseñar, que si quería hacer un canal de YouTube, que si no sé qué, y ahora mismo somos 3.000 personas en este canal, lo cual, con lo cual, tú ponlo por el papel, hazme caso. O sea que nada, muchísimas gracias, vea por todo esta semana, esta semana es la tuya, vea por todo, te va a salir todo bien, ya verás. Muchas gracias, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.